La tierra de Borinque en donde he nacido yo Un saludito para mi gente de 14 Studio metiéndole bien duro No te atrevas a criticar a mi bandera, no te atrevas Porque te enciendo de veras Yo soy puertorriqueño, mira, soy de corazón Y no permito que a mi tierra venga ningún cabrón A tratar de abusar o a joder con mi bandera Por mucho más famoso, por más rico que sea el sentimiento Me incita a escribir estas letras Las que te voy a decir, como dice el corillo ¡Qué bonita bandera! Ya tú sabes, este es el flaco directamente del Nicaragua Aquí, Puerto Rico en la casa, cheque ¡Qué bonita bandera! Y ahora yo quiero que mi isla completa Grita en la coro, los boricos se respetan No te atrevas a criticar a mi bandera